Aplausos Otra vez tú no haces nada ¿De dónde vengo yo? De la calle Vendiendo lámparas Pero para qué, para nada Eso no va a prender, no hay luz en este país Salí con esas dos lámparas de las dos de la mañana Y me estaban vendiendo una a mí Y no las compré porque estaba cara ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya me he contado lo tuyo ¿Qué? Eso fue una introducción que tuve para bajar Los ímpetus Lo contamos tuyo ¿Qué fue lo que te contaron? ¿Qué fue lo que te contaron? Que tú estás metiendo mano con un chofer de la 27 27 bajando porque si fuera subiendo fuera otra cosa Pero, pero, yo que, que yo estoy... Metiendo mano con un chofer de la 27 Me lo dijeron Yo sabía que eso... No digas pero, pero, pero ¿Y tú crees que yo no me iba a dar cuenta? Yo vivo de la calle, yo vivo en la calle Pero, oye... No tengo que oír nada No tengo que oír nada No tengo que oír nada Te voy a decir todo ¡Me voy a sincerar contigo! Me voy a sincerar contigo No solamente estoy con el chofer También estuve con el panadero Y eso fue plan, 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 pap, pa, pa- ¡ парará, pam, pam, pam! ¡Ah! ¡Me soporto! ¡Sí! ¡Desespérate! ¡Llama a quien tú quieras! ¿Lo cortaron otra vez? ¡Arráncate los cabellos! ¡Arráncate lo que tú quieras! ¡Con lo que te voy a decir te vas a depilar! ¿Todavía queda más? ¡Sí! ¡Queda más todavía! ¡Porque no aguanto! ¡Dios mío! Déjame decirte que no solamente con el... con el chofer y el panadero sino también... ¡Con el pollero! ¡Y eso fue molleja y molleja! ¡Oh dios! ¡Yo no puedo aguantar ese... ¿Cuándo compraron ese cuadro? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Un panadero! ¡Y no aguanto más! ¡Déjame decirte! ¡Que hasta estaba con Juancito! ¡No! ¡Como en serio estuve! ¡Ahí como hiciste! ¡Ahí como hiciste! ¡Bueno! ¡Como te explico! ¡Fui forzada! ¡Pero no importa! Pero también quiero decirte que... que estaba con... con el policía, con el comando ¡Ya! Dije todo lo que tenía que decirte Con razón yo caía preso y me soltaban de una vez ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Ja acá quiero que vayas al aguarte y te compres una blusita rojo vino que me encanta mucho unas zapatillas doradas esos vestiditos que cuando la brisa sopla sopla chichi y un sombrero de esos que se ponía la primera dama si ponte bella que pienso hacer una velada en la noche quiero ver un paletrago contigo que se yo hablar 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 de nuestros inicios cosas así ay mi amor gracias espero que esté hecho feliz de siete y para que te salga mal yo sé ella es mala muy mala pero mala malísima pero sincera